Buenas amigos, ¿qué tal? Pues aquí estamos de nuevo dándole a Ori and the Blink Forest y vamos a iniciar nueva partida, 81% vamos a ver si ahora avanzamos un porcentaje más nos quedamos aquí en el en la zona de fuego vamos a ir corriendo porque hay que volver atrás ¿vale? vale, pues seguimos bajando eh guardamos de nuevo y seguimos bajando hasta abajo del todo perfecto, ¿vale? seguimos bajando seguimos bajando bajando, bajando vale 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 perfecto perfecto vamos a ver vamos a ver que hay aquí vale incluso vale eso que yo v v Ahora ya se puede ir cogiendo bastantes cosas en el mapa, incluso hasta este podríamos haber cogido, pero bueno, vamos a ir al final del juego, a ver si va avanzando. Vamos a ir al final del juego. Y yo, mmm, como me tocan los putos huevos. Vamos. 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 Vamos a intentar entrar por aquí, a ver si podemos descubrir esta zona nueva. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! Vale, vamos a probar ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya tenemos dos puntos de habilidades Guardamos y vamos a seguir avanzando ¿Vale? Por aquí Hay que llegar hasta aquí, hay que dar una vuelta un poco pequeña Vale, vamos a seguir bajando Vale, vamos a seguir Vale, bajamos Y seguimos Venga, vamos a llegar al árbol Y lo dejaremos ahí Vale Vale, perfecto Pues sí, desbloqueado Otro punto de habilidad Perfectísimo, tíos Perfectísimo Ahí, vamos a esperar Un poquito más Vale Un jugador enérgico Vale Vale Vamos a seguir para allá Guardamos Para estar seguro No sé a qué hay que darle aquí Pero bueno Vale Vale, ahí podríamos subir de alguna manera Pero bueno Ya subiremos Después Vale Seguimos Perfecto Que tenemos el objetivo Ahí delante Perfecto Vale 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 Ahí tenemos un punto de guardado Pero que ya lo hemos descubierto Entonces Vale Vale Pues ya empezamos la parte Que me tocó Que me tocó las narices Que me tocó las narices Vale Vale Se lo descubrí Pues vamos a seguir Hacia delante Y Aspiral Llevo a ese lugar Abandonado La puerta del montuoro Se tomó una decisión difícil Bueno pues Abrimos Abrimos La fuente de calor de nivel Se ha esfumado en toda su gloria Ahora si entramos en ese lugar Quizás nunca podremos regresar Pues vamos a entrar En el fuego Monte Oru El elemento de la cara está cerca Pero la montaña nunca la he visto así Lleva muy lejos Mucho se ha perdido No puede vendrita ahora Debemos Entrar en liza Perfecto partida guardada Vamos a guardarnos otro de nuevo Y vamos a dejarlo Y vamos a dejarlo aquí Vale Vamos a dejarlo aquí Pues sí Vamos a dejarlo en el monte Oru Y nada amigos En el próximo capítulo ya Creo que será casi 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 El final del juego Así que Vamos a dejarlo Y Espero que os esté gustando Y que sigáis Esta serie hasta el final 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 Un saludo flipis Y nada ya sabéis Vito arriba Vamos a dejarlo aquí como puede ver Pero No